Realidad virtual La realidad virtual o VR es una simulación computacional de imágenes tridimensionales que interactúan con una persona a través de una pantalla integrada a un casco o visor y guantes que funcionan como sensores. Los servicios de realidad virtual que se proveen son los siguientes. Mobile VR Requiere de un visor al que se le monta un equipo telefónico que reproduce imágenes tridimensionales de baja calidad. A través de las lentes del interior del visor, se entregan las imágenes independientes a cada ojo, con lo que se logra la sensación de estar inmerso en el ambiente virtual. Esta es la opción más económica, para la cual existe contenido gratuito en plataformas de video. PC VR Utiliza lentes con pantalla integrada, los cuales se conectan a una computadora para procesar las imágenes, con lo que se obtiene una buena calidad en la experiencia de visualización. Esta opción es más costosa, y al igual que en la tecnología anterior, el contenido puede ser desactualizado y limitado a lo que esté disponible. Cloud VR Despliega el cómputo de frontera para acercar las plataformas de contenido y procesamiento a los usuarios. La realidad virtual tiene varias aplicaciones que van desde el entretenimiento como videojuegos hasta capacitación como ambientes de laboratorios para prácticas.